Muchos pueden ofertar que yo de mi pingo juro, por esta cruz se lo juro que no me habré de apartar Pa' que entiendan voy a contar cómo ha llegado a mi lado Y sin ningún agregado les dejaré referido en qué forma lo he adquirido y a qué precio lo he pagado Me había conchabao en eso pa' domar una tropilla en un campo de la orilla del arroyo de los huesos Y aunque el caldo estaba espeso en el lugar con la indiada Como no me ataja nada cuando me encuentro chaludo Salí rumbeando en un crudo palazul de madrugada Siete leguas había hecho de las once de camino Cuando sentí que me vino como un sacudón al pecho Pasó que al muy corto trecho de bandear un fachinal Un griterio infernal Armaron cinco crinudos Que me cargaron seguro Pa' llurarme en el pajar Le pedí a mi Dios bendito Una ayuda dentro del cielo Y le mandé hasta el pibuelo Las escuelas con un grito Pingolindo pobrecito Me respondió en la ocasión Si hasta soy de la opinión Que si no está el del oscuro Me dejago humo seguro Al comenzar la función A cuatro me fui dejando muy atrás en la corrida Y el oscuro en la partida Venía conmigo jugando Las oleadoras silbando Pa' que alaza pa' la yegua Le puso fin a mis treguas Prendiéndomelo al lobuno Que rodó como ninguno Después de correr dos lenguas Eché el dos Y en el instante Desembainé mi cuchillo Maliciando que aquel pillo Me llevaría por delante Y sin que el temor me espante Di la vuelta y ya llegaba Justo cuando me lanciaba El bulto logré quitar Pero no pude evitar Que me hiriera en forma brava Enseguida entré a rodar Como bola sin manija Llegándome a la verija La sangre del costillar Si me llegaba a achicar Seguro que no la cuento Pero calculé al momento Que una esperanza quedaba Porque el Pampa ya contaba Por ganar aquel encuentro Y quedando arrodillado Simulando estar sin cura Desprendí de la cintura Las bolas con gran cuidado En el momento indicado Procedí con una trampa Y llegué a meterle al Pampa Tal bolazo en la cesera Que sin un susto siquiera Ay, no más clavo las guampas Como esperando mi cuida Quedó el oscuro a mi lado Y me le monté apurado Apretándome la herida Venía el resto de la partida Bramando por esa senda Pero apenas le di rienda A la distancia se puso Este soberano chuzo Que me armé en esa contienda Y así han visto las razones Que tengo pa' ponderiarlo Y que quiero conservarlo Por todas sus condiciones Si hasta pienso en ocasiones Que me salió regalado Por más que lo hayas pagado Con un redomón lo uno Y un chuzazo que ninguno creo Que hubiera oferta Que me salió regalado Por más que lo hayas pagado Con un redomón lo otro Y que le dijeron